Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Hoy en que me estás leyendo quiero hablaros de La noche de los niños eternos de Francisco Javier García Hernández de la editorial Raspabook. Es una editorial nueva, si os suenan libros porque lo enseñé, me parece que fue en el primer book haul y tengo este libro en mis manos porque lo vi en una estantería y fue como Dios, qué preciosidad, me lo quiero leer. No sabía exactamente de lo que iba, me daba igual, vi la portada, no sé si se aprecia desde aquí, si no os pondría una imagen más grande para que la podáis contemplar porque es que luego encima descubrí que esta portada cuenta la historia, ahora mismo sin haberte la leído no se aprecia, tiene muchísimos detalles pero es que yo que me lo acabo de terminar de leer fue como ojo, es que es verdad, es que son ilustraciones propias de la historia, es preciosa, me encanta. Desde aquí ya dar las gracias a la editorial por contar conmigo en sus comienzos porque me ha encantado leerlo y espero que sean muchos más. Lo primero que tengo que decir es que es la primera novela de Francisco Javier con lo que me ha gustado, espero que publique muchísimas más y además me parece que es de la colección Junior así que no es precisamente adulto pero está muy muy bien. Es un libro todo conclusivo, no va a haber más por una parte bien, por otra parte mal, pero no os preocupéis porque vais a tener el libro para rato porque son unas 526 páginas que se leen prácticamente solas. La edición es preciosa, a mí la letra esta de aquí lo que es el título me recuerda a la de Pesadilla antes de Navidad, me parece súper bonita y se nota que es una edición muy cuidada y con mucho cariño página por página. El protagonista de esta historia es a Labilú, que es quien nos cuenta la historia y se despierta muy asustado una noche porque hay una gran tormenta que amenaza con romperle la ventana. Cuando se despierta se encuentra con su padre en mitad de su habitación observando a través de la ventana diciéndole tranquilo a Labilú que no pasa nada, que todo va a ir bien y que no hay ningún peligro, pero no es del todo cierto. Cuando su padre se va, él le pide ayuda a Mo, su araña nocturna, que lo vigila y lo protege porque ven que hay una extraña sombra en mitad del jardín que los mira, se asusta y sale corriendo y se tira al río y desaparece. Al día siguiente habla con la abuela, que vive en el piso de arriba, y ella le dice que lo que debería hacer es ir y hablar con uno de los genios del agua, uno de los más mayores, porque no tiene muy buena pinta y que esa sombra no es la primera vez que está allí, sino que lleva ya tres días custodiando y vigilando su ventana toda la noche. Eso le asusta mucho, pero se olvida de ello cuando alrededor de toda la casa hay muchos festejos porque se va a celebrar la gran fiesta, que lo celebran todos los años cuando va a empezar el verano, y con eso prácticamente se olvida. En los preparativos participa toda la familia, pero es que en la casa de Labilú no solo viven sus padres y sus hermanos, sino que viven con muchísima más gente. Es una casa enorme cuyos pasillos cambian de parecer, de colocación y de lugar a su antojo, y si te encuentras en uno de ellos por mala suerte, cuando deciden cambiar de sitio puedes estar perdido días, meses o incluso años. Y los inquilinos van cambiando porque van apareciendo en las distintas habitaciones. Entre todos los habitantes de la casa que forman una gran familia podemos encontrarnos personajes tan pintorescos como Libélula, que es una bruja verde, que no se le dan tan bien los hechizos como a ella le gustaría cada vez que hace uno la casa entera tiembla por las posibles consecuencias. También está el señor Cosmógono, que es un investigador del cielo nocturno, con lo cual las mañanas se las pasa durmiendo. El señor y la señora barbuja, que él en concreto cuando se enfada, en vez de decir taco se inventa palabras, con lo cual sus diálogos, que la mitad está enfadado, son muy graciosos porque no tienen sentido ninguno. También está el búho Kruku, que es muy amigo suyo y cuando tiene miedo se va haciendo pequeño, 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 lo cual le viene muy bien cuando juega al escondido y con el resto de los pequeños de la casa. Y además tiene la cualidad de que habla con los animales, están las cuatro hermanas subterráneas que son de tierra total, no quieren salir nunca y la luz del sol les va fatal. Y junto con estos que os he nombrado y muchísimos más, pero es que me tuve que hacer una chuleta con cada uno de los personajes porque tienen tantas características y están tan detallados que, quiero decir, es que si me pongo a hablar de esto, nos tenemos aquí hasta mañana. El caso es que durante los preparativos de la fiesta, del comienzo del verano, el señor Cosmo 1 ve la estrella que no se apaga. Eso quiere decir que los niños eternos vuelven después de más de 20 años y eso es bueno y malo a la vez porque es muy raro que hayan pasado tantos años pero al mismo tiempo es una gran alegría para todo el mundo porque los niños eternos vuelven a casa. Son, ¿cómo decirlo? Como espíritus que ellos no han visto porque cada vez que los niños eternos tocan la tierra eligen un eslabón, una persona que se pone en contacto con ellos, que realmente los ve incluso, puede incluso tocarlos, que son los que les transmiten el mensaje y que luego se lo cuentan al resto de la humanidad. Con lo cual empiezan las rifas de puede ser este, puede ser aquel, es curioso cómo se van echando las culpas los unos a los otros o diciendo yo quiero ser el eslabón pero claro, no depende de ellos. Eso es una carta que un anunciador deja en la cama el día de antes o horas antes de que todo el mundo suba a la colina para recibir a los niños eternos y al eslabón. Brumbo, el mejor amigo de la Bilou, tiene el plan perfecto para conocer a los niños eternos, sea o no sea el eslabón y como no tienen papeleta ninguna para poder serlo, deciden trazar ese plan y llevarlo a cabo. El problema es que justo en ese momento cuando todo el mundo está yéndose a la colina, abandonan la casa y la dejan vacía, a la Bilou tiene mucha hambre, se come un pastel y ese pastel estaba preparado para producir el sueño porque el señor Robuja tiene un problema horrible de encías y de dientes y entonces se toma el que no debe y mientras está durmiendo está diciendo oh dios mío, he dejado de rumbo solo, la gente no va a saber dónde estoy y se van a asustar. Ahí es donde empieza verdaderamente la historia porque en ese momento aparece Iriomar que es otro de los personajes fuertes de la historia, es un anunciador que viene de parte de los niños eternos a buscar al eslabón que no se ha puesto en contacto con él, que no ha recibido la carta y es que a la Bilou se ha quedado durmiendo antes de tiempo, no ha subido a su habitación y no ha visto la carta en la que los niños eternos le piden por favor ser su eslabón y ponerse en contacto con él porque es muy muy importante. Y cuando piensa que va a estar solo en esta aventura sin conocer a nadie más que a Iriomar, del que no sabe nada y no sabe si fiarse o no se da cuenta de que Kruko está con él porque se ha quedado dormido en su zurrón cuando era así, así de chiquitín y eso le da fuerzas para seguir adelante. A partir de ese momento empieza a conocer un montón de seres inimaginables que o le hacen la vida más fácil o prácticamente imposible para que llegue a hacer su cometido y mola un montón porque los personajes están muy bien definidos, yo creo que el autor ha conseguido transmitir lo que quería desde un principio y nos hace amar a unos, odiar a otros y sobre todo saber qué es eso tan importante que tienen que decirle los niños eternos. La verdad es que me ha parecido un libro fascinante, muy fácil de leer, esos capítulos cortos ayudan a que nunca sea uno solo sino tres, cuatro e incluso cinco, la lectura se hace muy muy fácil y muy llevadera, los detalles con los que describe tanto los escenarios como los personajes ayudan también a hacernos una claridad del mundo que había creado el autor y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo que le gusten las historias de fantasía con todo lujo de detalles tanto de personajes que hay muchos e incluso de los escenarios que ya lo he dicho y sobre todo para todo el que sepa cuál es el mensaje que nos querían transmitir los niños eternos. Y por último decir que si tuviera que ponerle una puntuación a este libro sería cinco sobre cinco, me ha encantado, va a formar parte de mis libros favoritos, no es fácil pero es que me ha encantado de principio a fin que los capítulos sean cortos, que los personajes estén tan bien hechos, que la historia sea tan tan entretenida y nos tenga en vilo hasta la última, última página, hasta el último párrafo mínimamente y solo decir desde aquí que lo recomiendo, que espero que le deis una oportunidad, muchísimas gracias a la editorial de nuevo por contar conmigo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!